Más podríamos nosotros desaparecer las centralidades en la propuesta de lo que estamos haciendo cuando lo que estamos buscando fundamentalmente desde la propuesta de modificación del plan es precisamente encontrar el equilibrio entre esas áreas de la ciudad que tienen muy bajas densidades que están en proceso de abandono y que al ser abandonadas están en proceso de deterioro también para equilibrarlas con esas otras zonas en las que las densidades han llegado a niveles en los cuales son terriblemente preocupantes y están relacionados fundamentalmente con hacinamiento y con unas dificultades muy grandes y son áreas que a la vez que tienen las mayores densidades no tienen las suficientes posibilidades de equipamientos y de facilidades inclusive en vías y desde luego nosotros hemos venido insistiendo en la necesidad de desarrollar algunas vías que son claves para este proceso que si bien no han sido definidas algunas de ellas específicamente en el plan de ordenamiento territorial son fundamentales la primera de ellas tiene que ver con la avenida Bosa, la segunda con Alsacia, la tercera con la continuación de la vía Mutis la cuarta lo que tiene que ver con Suba, es decir, estamos buscando cómo conectamos esas centralidades con la zona grande donde están todos los equipamientos en lo que llamamos el centro expandido que estamos cambiando el modelo de ciudad por el contrario estamos apuntándole a que el modelo de ciudad que habíamos planeado en el año 2000 se pueda cumplir una ciudad que sea densa de manera equilibrada, el equilibrio de la densidad de la ciudad y en segundo lugar el otro tema fundamental, una ciudad que permita con equidad el acceso a los mejores equipamientos de la ciudad a todos sus ciudadanos y por eso precisamente estamos planteando simplemente que en eso que llamamos el centro ampliado, que no es una gran centralidad como algunos lo han planteado sino que sencillamente es un área en la cual están las mejores condiciones de servicios, de redes, de posibilidades se pueda construir vivienda y que a la vez en eso que llamamos las áreas de integración y su relación con esas centralidades podamos nosotros localizar los equipamientos que no podíamos localizar en las condiciones actuales que estamos poniendo, quitando y acabando, dijo el doctor Uribe, el tema de la condición de permanencia de los predios dotacionales, eso no es cierto lo que estamos planteando es una solución a un problema que la experiencia de la ciudad nos ha enseñado y es cómo logramos nosotros que al disminuir la rigidez de esa condición de permanencia manteniendo el mismo tamaño de las áreas construidas esos predios dotacionales puedan utilizar parte de su territorio para usos rentables y sobre esto tenemos cualquier cantidad de ejemplos en Bogotá sobre todo los que tienen que ver con las comunidades religiosas con los conventos que tienen una obligación de permanencia pero que ya no tienen una función estamos haciendo una propuesta que facilita que al mismo tiempo que se mantiene esa obligación de permanencia del dotacional se pueda combinar con otros usos que permitan además su conservación y su entrega total al servicio de toda la sociedad y por último para acomodarme un poco al tiempo el tema del precio del suelo se dice que nosotros al imponer cargas lo que estamos es permitiendo un aumento del precio del suelo hemos mostrado de manera técnica pero quiero recordarlo aquí una vez más están en sus manos las cartillas que hicimos sobre ese tema hoy escribí y publicaron en el portafolio una columna explicando el mismo tema de la manera más clara posible naturalmente que las cargas que estamos poniendo las estamos poniendo a la renta del suelo y no a la ganancia de los constructores y me parece también muy triste que los constructores no respondan no todos por suerte que lo que van a hacer es transferirle todas las cargas que les impongamos al precio de la vivienda es una situación que no es posible que no se puede hacer y que desde luego implica una especie de chantaje si usted me carga yo le cobro a nosotros entonces no me cabre para que yo no pueda aumentar el precio de la vivienda me parece que el tema aquí es el de replantearnos de una manera seria y de una manera cuidadosa ¿cómo hacemos para que esa gran ganancia que le estamos permitiendo a los constructores aumentando las posibilidades de construcción en altura permita que la sociedad en su conjunto y la ciudad pueda captar un pequeño porcentaje? el caso aquí se ha planteado muchísimas veces de Bacatá que se gana una edificabilidad gigantesca y que los que lo hicieron no tienen la culpa así es la norma les permite ganarse toda esa edificabilidad gigantesca sin tener que responderle a la ciudad ni por un metro de espacio público ni por una contribución al mejoramiento y recuperación de las redes ni por una contribución a la adecuación de vías y muchísimo menos sin ninguna contribución a la generación de dineros para poder atender las necesidades de vivienda de interés prioritario que tiene la ciudad a eso tenemos que apuntarle y a eso tenemos que apuntarle de inmediato y con seguridad y con seguridad tenemos entonces la seguridad de que lo que estamos haciendo en este momento se ajusta a la norma que lo que estamos haciendo es legal pero sobre todo tenemos la absoluta convicción de que lo que estamos haciendo es necesario difícilmente una administración está dispuesta a jugar capital político a cambio de tener que tomar decisiones de corrección de la construcción de la ciudad que son completamente lesivas para el futuro de nuestra propia sociedad si Bogotá sigue creciendo de la manera desordenada y sobre las áreas en las que lo está haciendo muy pronto va a ser irreversible y no vamos a poder remediar los problemas que eso está generando por esa razón yo los invito a ustedes una vez más señores concejales de la comisión señores concejales en general a que miren con atención que la propuesta que estamos haciendo está en tiempo es pertinente pero ante todo es necesaria y que si dejamos pasar el tiempo probablemente dentro de seis años cuando se pueda hacer la nueva revisión general o dentro de dos años cuando se pueda volver a ver la modificación excepcional tal vez gran parte de las cosas que ahorita podríamos corregir ya no serán susceptibles de corrección porque las habremos destruido gracias por ver el video gracias por ver el video